Este pasado domingo, el actor y comediante de 65 años, Bob Saget, fue hallado muerto en una habitación del Hotel Ritz-Carlton en Orlando. La información fue confirmada por la oficina del sheriff, quienes afirmaron que no hubo signos de juego sucio ni drogas. El condado de Orange junto con la alcaldía de Orlando abrieron un nuevo centro de pruebas de COVID-19 100% gratuito. El sitio de Tetz está ubicado en el Camping World Stadium y funcionará todos los días. Será por orden de llegada, pero las autoridades alientan a hacer un registro previo en patientportalfl.com para ahorrar tiempo. Un hombre fue asesinado a tiros la madrugada de este lunes en el distrito turístico de Orlando. La policía fue alertada por un accidente de tránsito y cuando llegaron a la escena encontraron a la víctima con varias heridas de bala. El sujeto murió en el hospital. Este pasado fin de semana se realizó el maratón número 29 de Disney en las instalaciones de Walt Disney World. El ganador general fue el brasileño Boninson Neves, quien hizo su tercera participación. Neves dijo a Fox 35 que está muy orgullosa de haber logrado el primer puesto. 10 adultos y 9 niños fallecieron este 9 de enero bajo las llamas y el humo del incendio que azotó un edificio en el Bronx, Nueva York. El incendio más mortífero de esta ciudad en los últimos 30 años fue originado por una calefacción en mal estado. Un atestigo dijo al New York Post que los niños gritaban desesperadamente ayuda. Según las autoridades, otras 30 personas resultaron heridas y se recuperan en los centros de salud. El CEO de Strong Media and Technology Group, David Nunes, dijo que la red social Truth Social será la plataforma más libre de Estados Unidos y el mundo. Nunes, quien dejó su cargo como congresista por California para asumir esta tarea, expresó a Fox News que Truth Social ha demorado en salir debido a que tiene que comenzar todo de cero. Asimismo, manifestó que Truth Social será una alternativa a Big Tech que no usará algoritmos para beneficiar a cuentas específicas y agregó que toda la familia podrá estar presente. Estados Unidos y Rusia iniciaron este lunes una nueva ronda del Mecanismo de Diálogo Estratégico Bilateral en Ginebra. La delegación del país norteamericano está encabezada por la subsecretaria de Estado Wendy Sherman, mientras que el equipo ruso está liderado por el viceministro de Asuntos Exteriores, Sergei Ryakov. El tema principal de este diálogo será la crisis de Ucrania. Funcionarios de la policía de Los Ángeles salvaron la vida de un hombre al sacarlo de las vidas del tren segundos antes de ser arrollado por el medio de transporte. Alrededor de las 2 pm de este pasado domingo, el piloto hizo un aterrizaje de emergencia encima de los rieles y quedó atascado. La víctima presentaba una severa herida en la cabeza y los oficiales en tiempo récord lograron el heroico hecho.